Me gusta mucho BG porque son productos diferentes, son bonitos, no son demasiado caros, son muy accesibles y están llenos de detalles que hacen la diferencia. ¡Sí! Hola, este es un video para contarles que tengo a Frank Michonne aquí en SZ Music Shop. Y Frank está haciendo una gira promocional de BG en México y pues obviamente no podía perder la oportunidad de tenerlo aquí en la tienda. Así que Frank, bienvenido. Gracias. Que gusto tenerte aquí. Cuéntame un poco sobre qué significa BG y la fábrica de BG en Francia. BG es un llame que es la combinación de pichón y para B y también G está con Glotin, que es una fabricante de caña hace muchos años. When details makes the difference, cuando los detalles hacen la diferencia, ¿cuáles son esos detalles que nos hacen querer comprar una abrazadera o cualquier producto BG? Necesita de tener una diferencia de la cualidad, de la concepción también. El principio es que la fabricación será de muy grande cualidad y mucho control también de la cualidad antes que se va a vender. Por ejemplo, cuando hacemos boquillas de saxofón o de clarinete, le proban cada uno. Cuando tenemos que hacer un taliz, nos vamos a top cut la parte y también después de un fuego. Cada una taliz. Eso. Y la concepción es muy importante porque el diseñado no vamos a tener la misma cosa que otras compañías. Todo el mundo hace lo mejor que le puede. Tenemos que hacer una diferencia con detalles que son para el confort del sonido. Tenemos muchas, la más grande cantidad de accesorios que se pueden tener, de abrazaderas, de taliz, de limpiadores, de accesorios. Después, la gente se puede comprar lo que es el mejor para él. La mejor para la abrazadera es la mejor para el músico. Punto. ¿Qué dice Brits? ¡Oh, los Diva Brits! ¡Ja, ja! Eso no lo tienen, ¿verdad? Mi papá, la concepción es una caña que está de híbrida. 50% de natural fibra y 50% de sintética material. Es una combinación. Sí, y también es importante el look. No sé cómo se dice que se mantiene en español. Sí, cómo se ven, ¿no? También esos son los detalles que hacen la diferencia. Exactamente. Cuando haces un producto nuevo o un diseño nuevo, ¿con quién trabajas estos diseños y estos productos? ¿Con saxofonistas, con ingenieros, con diseñadores? La concepción se hace con músicos, pero por esta concepción de abrazadera, la hacemos antes con mi papá, que es antes el profesor de Claude Delongue, y actualmente el profesor de Costa Rica de Música de París, de la Sofón. Y también el profesor de Habanera Quartet, que es muy famoso también. Sí, el Quartet Habanera es famosísimo para todos los saxofonistas. Y por último, Frank, cuéntame, ¿cómo está haciendo PG para ayudar a los músicos saxofonistas y clarinetistas en Latinoamérica y en México? Es el próximo trabajo para Beret, de hacer más promoción con los músicos de Latinoamérica. Y también el trabajo con Juan, que está muy eficiente para nosotros, trabaja con los Facebook en español, que se llama Beret Latinoamérica, y tenemos también inglés y francés y otras. Y hacemos más y más viajes actualmente para encontrar a los músicos, porque lo más importante para nosotros es saber lo que ustedes esperan, lo que ustedes necesitan. No es lo que yo pienso que está bien para el mundo, es lo que está importante para ustedes. Después, con la compañía Lemus, que es mi agente para México, hacemos mucho trabajo actualmente para la promoción. Y con la tienda con usted, Sofía, está muy importante tener la solución de hacer un video también, porque la gente puede saber un poco más de Beret. Y tenemos también el website beretfambition.com. Y después, es muy importante encontrar a ustedes para saber lo que esperan también de Beret. Muy bien, Fran. Pues, Fran, te agradezco muchísimo la visita. Espero que te la pases muy, muy bien en México. Y recuerda venir a SZ Music Shop por sus productos BG. Son los mejores, están llenos de detalles que hacen la diferencia. Gracias a Sofía y gracias a Lemus. Gracias.